Hola, desde la distancia, mi amor, espero en mi cuarto cuatro mil mías para ti. Quiero abrazarte un día, pero ahora estoy en mi cuarto. Necesito abrir mi corazón para verte un día. Quiero abrazarte y decirte muchas cosas. Quedo aquí esperándote. No sé cuándo puedo visitarte, mi amor. Lloro aquí porque sé que tú eres la persona indicado por mí. Hola, puedes escucharme desde la distancia. Hola, mi amor, puedes escucharme desde los Estados Unidos. Estoy aquí esperándote. Para siempre estoy aquí esperándote. Lloro aquí esperándote. ¡Gracias!